Hoy vengo después de haber estado en una exposición con todas las tendencias, con todo lo que se viene para este año acá en Argentina. Todos los años tenemos exposiciones que marcan lo que se viene a nivel decoración y hay una en marzo y otra que se hace en agosto. Eso hace que desde ahora en adelante todas las casas de decoración vamos a poder ver en esas casas todo esto que vimos en Buenos Aires. Así que los quiero compartir, les quiero ir mostrando un poco lo que se usa mucho vuelve el blanco y el negro, vemos muchas mesas en maderas combinadas con tapas de mármol y la madera clara, la madera oscura ya desapareció directamente. Después el hierro con la madera, eso que no es rústico, es un poco industrial. Trabajaron mucho también el tema de las fibras naturales. Casi todos los espacios tenían o lámparas de mimbre o algún silloncito de mimbre. O sea, esa combinación de fibras naturales que hacen que se ablande un poco la decoración. También, como decimos, volvemos a lo natural. Había mucha cerámica, así que también vamos a ver mucha otra vez la cerámica como se usaba antes, los objetos de cerámica en forma decorativa. Incluso la vajilla que era divina, toda vajilla hecha a mano. Eso también, un poco para renovar nuestra mesa de cada día. Está buenísimo porque hay vajilla muy linda. Todo lo que es textiles se trabaja mucho con las panas que sean con procesos antimanchas. Así que podemos hacer un sillón de pana y usarlo perfectamente. Recuerden que todos los espacios están pensados para usarse. Ya no es más la casa de la abuela que el espacio estaba cerrado y nadie lo usaba. Hoy tenemos un espacio y lo disfrutamos, lo usamos. Bueno, uno de los sillones también que se usa mucho es el sillón Chester, que es un sillón clásico en la decoración, que también le decimos el sillón de hombres o el que antes usaba mucho en la decoración o en las ambientaciones más masculinas. Hoy lo podemos usar en cualquier lugar, por supuesto. Relojes de pared de todo tipo, clase y color. Si quieren decorar sus paredes, también tenganlo en cuenta porque se usan mucho los relojes decorativos. Lo que se llaman frisos, que son esos cuadros de chapas con hojas y flores también para reemplazar el tradicional cuadro que, por supuesto, se sigue usando y si les gusta, adelante con eso. La iluminación, como siempre, es así, protagonista de los espacios. Hay lámparas que decoran. Entonces podemos poner una lámpara y eso simplemente en la mesa va a hacer que se luzca el comedor y que aparte no necesitemos poner algo sobre la pared o podemos poner un buen espejo para que se replique esa lámpara. La verdad que hay muchas cosas lindas para renovar nuestra casa y la idea es esa, que nos animemos a renovar todo lo que es canastas de mimbre. Bueno, ahora que estamos cambiando de temporada, como hacemos con la ropa, también cambiamos los textiles. Así que los almohadones, dije algo de blanco y negro, pero también se usa el mostaza, los colores tierra. Siempre que viene la época de otoño uno renueva un poco a veces lo que son los textiles y tiramos una mantita nueva, renovamos un almohadón, hacemos algún cambio y ahí está buenísimo incorporar estos colores que son un poco más cálidos que por ahí el blanco, el gris. Pero el gris sigue siendo uno de los colores tendencias también como base. Todos los blancos rotos, no el blanco ese frío del minimalismo, como digo yo, sino que son blancos que tienen algo, ¿no? Un blanco que tira más a los marfiles, a natural, a manteca, pero no es el blanco blanco. Y lo mismo los mármoles. Todos los mármoles tienen mucha beta, no es el mármol blanco impecable, sino que todos los materiales de mármol se usan con mucha beta y eso también combina y con algún toque de dorado. Y el dorado y los cobres y no ya el plateado. El plateado desaparece un poco. Bueno, hay cosas para el jardín también, por ejemplo, para renovar nuestro jardín o nuestro balcón. Se usan las plantas artificiales, el césped sintético. Bueno, mil cosas. Ya saben que todas estas fotos que yo estoy mostrando acá, las subo después a mi blog para que ustedes lo puedan ver. Los fogoneros, bueno, de todo. Había mucho de todo porque acuérdense que esto es para todos los gustos, no hay un estilo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo fotos de estas ahora en los próximos programas que siempre les voy a ir compartiendo. Y la idea es que renueven. Nos renovamos. Cuando renovamos la casa, nos renovamos nosotros también. Así que se animan a renovar. Pueden venir a hacer un curso también, que por supuesto están invitados. Pueden ingresar a la página que es www.cursosludia.com.ar. Ahí encuentran las fotos que subí recién en la parte del blog. Encuentran las propuestas de cursos, de talleres, para pasar también un lindo momento. Porque en Cursos Luz Día no solo damos curso y hablamos, sino que disfrutamos un momento agradable. Tomamos un cafecito, charlamos. Y eso nos hace bien a todos. Así que los espero en Sarmiento 846. Ahí, en el entrevista de Galería La Favorita, estoy yo. Pueden pasar. Y bueno, nos vemos, nos conocemos personalmente. Bueno, gracias Gustavo. Y nos vemos la próxima semana.